y llegando y ya se prende algo muy bueno eh y bueno se prende algo bueno ya y está bueno no me lo esperaba aquí tan pronto ni siquiera me alcanzé a anclar ya se me encuevo esperemos y salga ya aprende algo bueno ya se me aprende algo bueno eh si pero se encuevo se encuevo